Va a necesitar 25 tanques de oxígeno y otra dos piernas más, me parece. Efectivamente, hay que recordar que ahora para, pues bueno, presionar los botones y vas con dos jugadores, va a tener que salir un jugador de cancha, entonces, eso es importante. Veremos entonces cómo se va dando la situación, mi querido Marquitos. Así es, de hecho, señoras y señores, empieza el partido. Ojo, ojo porque hay alguien en los botones, hay alguien en los botones de color camisa verde. Va a entrar a jugar también, va a entrar a jugar también Marcosas, que va a estar en la botonera de Hermanos Fútbol Club. Está comenzando a llegar mi yo de hace varios años, me sentí joven al ver a Mar preparándose esto, entonces. No, pero no entra, ahí se entra, no entra. Solamente va a tocar botones. Me encantaría, eh, pagaría lo que fuera por volver a ver a Mar, cómo no, por lo menos detrás presionando los botones. Estamos listos, cuatro minutos al cronómetro, mi querido Marquito. Baja la pelota, arrancamos entonces con las emociones. Rebollo, que simplemente vigilaba la pelota que pasaba a Plátano, que la dejaba completamente tendida. Y hallaba Plátano, presiona el botón para poder salir. Un pique tremendo, le respetan completamente el esfuerzo, Rebollo que va levantando las manos. Míranme, míranme, look at me, ahí está, no, perfecta, el cruce, a ver. Si puede hacerlo o no, alcanza a pisar Plátano todavía, que mantiene la presión constante para evitar el disparo. Le quedan 20 segundos, la pelota abandona el campo, Marquito. Rebollo, hay que reniegar un poco también con Plátano, hay que decir la verdad, cómo se queja, Marcos. Tremendo, eh, tremendo el pique que tenga para hacer Plátano. Y ahora, cuidado que puede venir la oportunidad. ¡Gol! ¡Cayó el primero, Marquito! Qué golazo por parte de Guameru, no, se activa el doble para Rebollo, para ya sacarse las armas, se queda encima también. Guameru, quedado Rebollo, venía buscando el disparo violento, se iba demasiado desviado. Guameru, entonces, que ya hace por la pelota y la posición que se va a reanudar a favor del equipo de Quereta Rock. Quereta Rock. Quereta Rock. Cinco, cuatro. Graciudad, Quereta Rock. Ahora. Fuerte abrazo, cómo no. Que pasa en la pelota, Juan, cuidado que puede ser importante. Allá va la triangulación. ¡Oh, no te la puedo creer! ¡No! La mandó al Cupra, Marquito. La mandó al Cupra, la mandó al otro lado del mundo completamente, le pegó feísimo. Sí, la verdad que calculó bastante mal por ahí y bueno, ahora Rebollo con la posesión. Guameru, perfecto, férrea la marca, evitando que pueda entrar de cara al arco. Sabía que le quedaban pocos segundos, había 10 en el cronómetro, así que prueba con el disparo. Es sin complicaciones, simplemente debe pasar por arriba de su marco. Allá va entonces Guameru, buscando enfrentar otra vez a Rebollo. Guameru, por velocidad, al transfer, perfectamente la seguridad por parte de Plátano. Vuelve otra vez a tratar de buscar el equipo de Hermanos FC. Allá va Rebollo. Guameru tras él, el disparo que pasa demasiado desviado, Marquitos. Ya Rebollo que también ya empieza a faltarle el aire. Un minuto cuarenta segundos para que lleguemos al último minuto de este partido. Y es que claro, con un jugador menos es muchísimo más complicado. Bastante. Allá va Cani, comenzando a tener la posesión del esférico. Va a jugar por velocidad a la izquierda. ¡Qué golazo! ¡Gol Marquitos! La pelota adentro, por en medio de las piernas de Plátano pasó ese esférico. Dos a cero el marcador. Oh, tan difícil, qué querés te diga. Muy buen marcador por parte de Querétaro. Muy bien por parte de Cani. Vamos a ver qué es lo que hace Rebollo, ¿no? Que espera también. Está pidiendo que lleguen a los goles dobles. Tiene que intentar descansar un poco. Todo aire que pueda juntar Rebollo es lo mejor posible. Y bastante, bastante. Se acaban entonces los primeros minutos. Nos vamos a ir a los últimos sesenta segundos. Recordándole a toda la gente que nos ve en casita que estos últimos sesenta segundos, pues se recordarán minuto 38, ¿no? Si el partido está empatado, nos iremos a gol de oro. Si el partido tiene diferencia de goles, nos vamos a ir a gol doble. Hoy tendremos gol doble, pero la posesión cambia. Porque pasa de ser de 25 segundos a 15 segundos. En efecto, en efecto. Che, Marquitos tiene la camiseta de color verde. Podría entrar, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo lo animo, ¿eh? Yo lo animo. Lo banco. Pero mucho que se quiera, aquí está todo un microfoniado. Sí, no, claro. No, pero hasta el número y todo tiene atrás el número 9, ¿eh? Yo creo que podría entrar ahí el señor Cruz, claramente. Claro. Hay que recordarle a toda la gente también en casita que se anunciaba justamente en tercer tiempo que este mismo uniforme que están usando los equipos en King of Kings será el uniforme representativo de la selección mexicana en la próxima Kings World Nations. Importante. Mándenos sus comentarios a través de redes sociales. Pero este será el uniforme anunciado ya, oficial y alternativo. Tres segundos en la pizarra, Marquitos. Esperan los dos jugadores todavía para tratar de hacerse con la pelota. Cani, por un lado que tiene prácticamente el resultado a favor, pero un tanto por parte del equipo contrario podría emparejar el asunto. Lo saben perfectamente. Van y hacen por la pelota el tapón que se ve. Y se escuchó hasta acá, hasta arriba, hasta el set de caster. Va Rebollo, muestra el dulce. Podría venir el disparo adentro. ¡Rebollo! Calidad absoluta por parte de este jugador, Marquitos. Sigue vivo el equipo, hermano Fútbol Club, mamita lo que puede venir. A ver, cuidado, va Guameru. Guameru también que muestra el dulce. Perfecto, otra vez al fondo, Rebollo. Están pidiendo ya que frenen un poco el tiempo pidiendo las asistencias, pero qué partido estamos viendo. Y es que, claro, necesita oxígeno, necesita algo. Rebollo que está dejando hasta el alma en la cancha. Qué locura, remate increíble. Empata dos a dos este muchacho. Este muchacho, no sé lo que tiene. Pulmones se me hace que no. Me parece que tiene una especie de motor. Porque no para, no para un segundo, Alan. Una verdadera locura. Ya lo mencionaban por allá justamente Miguel Ayun al momento de enlazarse. No te platico ahorita porque va Guameru buscando tratar de hacer daño. Se quita al primero, al segundo también. ¡Voooy! Le ganó la línea. Final y ahora pueden aprovechar. Plátano que sale. ¡Ojo! Que hay plátano. El árbitro no marca nada. Hay que recordar que no hay bar. No hay bar. Otro jugador que cae. ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! Faltando ocho segundos. La motocicleta en la cual se iba montando. ¡Pam, pam, 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 pam! Rebunda por aquella banda, Marquita. Caía. Le querían marcar el hoy. No circula. Le estaban pidiendo la matrícula. Lo baja en el área. Y el árbitro central ha pedido, ha marcado la pena máxima. Vamos a ver, señoras y señores. El equipo de hermanos FC para seguir Rebollo que le va a pegar esa pelota. No sé cómo va a jugar la semi. Rebollo para pegarle esa bocha. Hay que recordar a la gente que no hay bar. Sí, sí, sí. Hay que recordar a la gente que es parte del reglamento. Todas las reglas cambian. Y ahora, ¿quién con la responsabilidad trae el tiro? Miguel Rebollo, señoras y señores. Vamos a ver qué es lo que hace Rebollo. Puede ganar el partido. Veremos entonces Rebollo con la responsabilidad. Vamos a la siguiente ronda. ¡Gol! ¡Marca Rebollo! ¡Marca Hermanas Fútbol Club! Todavía quedan ocho segundos. Kaneki ya se fue. Todavía quedaba Guameru, obviamente, para jugar. Pero Kaneki se fue. Ocho segundos, ¿eh? Ocho segundos. Hay oportunidad todavía. A ver si lo puede hacer Guameru. Allá va. Se quita el primero. ¡Oh! Nada está escrito. Nada está escrito. Nada está escrito. Empata Querétaro Roja en el último segundo. ¡Qué golazo de Guameru, señoras y señores! Le avisan a Kaneki. Que regrese Kaneki, Marquita. Ya regresó Kaneki. Ya regresó Kaneki a la cancha. ¡Qué golazo de Guameru! Un aplauso gigantesco para Guameru. Logra hacer y deshacer en ocho segundos. Señoras y señores, termina esta parte del partido. ¡Qué locura lo que vemos, eh! Nada está escrito. ¿Dónde está Rebollo? Lo de Kaneki tremendo. Sí, no. Kaneki dijo, yo me voy. Dijo, pago. Antes de que se ponga caro, ¿no? El tema del transporte, sí. Porque luego, lunes, ¿no? La gente sale de trabajar, sale de la escuela. No, vamos aprovechando. Y resulta que no, ¿eh, Guameru? O no, ocho segundos en la pizarra en parecó el partido. Señores, señores. Nos vamos, si mal no me equivoco a shootouts. Son muertes súbitas, eh, shootouts. Rebollo no da más, te digo, eh. Rebollo, pobre, se tiró cuatro minutos enteros. No da más, Rebollo. No, 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 Rebollo. ¿Cuánto le debe el fútbol a Rebollo? No, no, no. ¿Cuánto le debe este deporte, hermano? El tipo. A ver, escuchemos. ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Cuál? De este lado. A segunda elegimos quién inicia. ¿Blanco o negro? Negro. Inicia. Inician rojos. Inicia el equipo de Querétaro. Señoras y señores. Qué rebollo se tira al suelo. Necesita respirar. Necesita estirar porque son shootouts a muerte súbita. Va a tirar Guameru contra Plátano. Lo veo ya con trabajos de estiramiento. Veremos entonces. Plátano en contra de Guameru. Este último, el que le daba la esperanza a su equipo, va a tener la responsabilidad de abrir la tanda de muerte súbitas de penalti shootout. Hemos llegado. Hemos llegado hasta esta asintancia. Los equipos han apretado hasta el final y ahora allá van a tratar de buscar la clasificación. Va a Guameru. Esto no llegó. Esto no contó. Esto no contó, dice el árbitro central. Me parece que se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo antes de pegarle. Ahí vemos la repetición, señoras y señores. Y en efecto se acaba el tiempo. Justamente se pone en rojo antes de que le pegue. Qué locura. Esto es poético, señores. No vale. Y la vida. No vale. La vida y el fútbol da revanchas, Marquitos. La vida y el fútbol da revanchas. El hombre del momento. El hombre sensación. El hombre que no busca figurar en TikTok, ni en Instagram, ni en esas cosas. El hombre que termina por cumplir Rebolla buscando la clasificación. Veremos si es que lo consigue o no. Un vuelo importantísimo. Allá va Rebolla. ¡Rebolla! ¡Poético! ¡Gol! ¡Marca Rebolla! ¡Después de siete piques, cuatro pulmones! ¡Saca el resultado, Marquitos! ¡Poético, señoras y señores! ¡No se necesita! ¡Un ejército de tres se necesita dos! ¡Rebolla y plátano! ¡Corrió todo el partido! ¡Tiro tanda de shootout! ¡Increíble lo de Miguel Rebolla, señoras y señores! ¡Una cosa de locos! ¡Lo que hizo en este partido! ¡Clasificado el equipo de hermano fútbol club! ¡Al semifinal! JC, por favor. ¡Tiene pulmón en rebollo! ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? Nada, es parte del equipo. Por eso nos llamamos hermanos FC y le dedicamos este triunfo a Santi. Esperemos que todo salga bien. ¿Cómo seguía Santi? Bien, va bien. Va bien al hospital. Solo fue de chequeo, pero vamos a sacar esto por él. Va por ti, Chino. Va por ti, Chino. Arriba los aliens. Pues hay las palabras de los siguientes semifinalistas. Y Rebollo, que necesita un poquito de oxígeno.